Esa canción se llama El Corrido de Don Luis Pulido y dice así Vámonos De agua del rancho a la peña les traigo el nuevo corrido Por Andara haciendo señas mataron al esculino Y quien iba a imaginar es que lo matara un amigo A letra estaba la fiesta se celebraba una boda Pulido, llamo y tomado le hacía señas a la novia A veces quería besar como si estuviera sola Antonio fui yo perdido queriendo llenar la cosa Luisito si eres mi amigo respeta más a mi esposa Hoy no se aventa un grito que se oye en el rancho entero A mi lembra que me cuadra la quiero porque la quiero Si alguno se vea un cabies se lo despachó a San Pedro Se agarraron a balazos se dieron a quemar ropa Caño bien muerto pulido y echó sangre por la boca Antonio no más herido pero por poco hoy le toca Pulido perdió la vida Antonio ganó la buena Antonio ganó la buena Así acaba siempre el hombre Que sigue a mujer Aquela Se llama el corrido Don Luis Pulido para todos ustedes Vamos a continuar Gracias por ver el video